...posible que su vecino del norte tenga la disposición de conversar sobre su programa nuclear con Estados Unidos. El ministro de Unificación surcoreano afirmó que Washington debe exigir a Pyongyang cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Recordemos que Corea del Norte propuso este día domingo ya conversaciones alto nivel con Estados Unidos para aliviar la tensión en la península coreana. Funcionarios estadounidenses discutirán la oferta durante toda esta semana con sus contrapartes en Japón y también con la propia Corea del Sur. Gracias.